1. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. 2. Era sólo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel, para enseñarles el arte de la guerra. 3. Por lo menos los que antes no lo habían conocido. 3. Los cinco príncipes de los filisteos y todos los cananios, los sidonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Valhermón hasta la entrada de Hamad. 4. Sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. 5. Y los israelitas habitaron en medio de los cananios, hititas, amorreos, pericitas, jiditas y jebuseos. 6. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. 7. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. 7. Se olvidaron de Yahvé su dios y sirvieron a los baales y a las sacerás. 8. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Kuzan Riziatayim, rey de Dom, y los israelitas sirvieron a Kuzan Riziatayim durante ocho años. 9. Los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Othniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. 10. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. 11. Yahvé puso en sus manos a Kuzan Riziatayim, rey de Dom y triunfó sobre Kuzan Riziatayim. 11. El país quedó tranquilo cuarenta años. 11. Y murió Othniel, hijo de Kenaz. 12. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. 13. Y a Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalek. Salió y derrotó a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. 14. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. 15. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé le suscitó un libertador, Eud, hijo de Gerá, Benjaminita, que era zurdo. 15. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. 16. Eud se hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho. 17. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. 18. En cuanto terminó de presentar el tributo, Eud mandó marchar a la gente que había llevado el tributo. 19. Pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo, «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». El rey respondió, «Silencio». Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. 20. Eud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Eud le dijo, «Tengo una palabra de Dios para ti». El rey se levantó de su silla. 21. Eud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. 22. Detrás de la hoja entró incluso el mango, y la grasa se cerró sobre la hoja, pues Eud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. 23. Eud salió por el pórtico. Había cerrado tras de sí las puertas de la galería y echado el cerrojo. 24. Después que se fue, llegaron los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo. Y se dijeron para sí, sin duda se está cubriendo los pies en el aposento de la galería fresca. 25. Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra, muerto. 26. Mientras esperaban, Eud había huido. Había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Haseira. 27. En cuanto llegó tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos, 28 y les dijo, Seguidme, porque Yahvé ha entregado a Moab, vuestro enemigo, en vuestras manos bajaron tras él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. 29. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab. Eran unos 10.000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. 30. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. 31. Después de él vino Samgar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una guijada de bueyes. 31. Él también salvó a Israel. 32. Él también salvó a Israel. 33. Él también salvó a Israel.